El delincuentes robaron 30 mil dólares al sur de Ambato. El atraco ocurrió cuando atacaron a la víctima, quien horas antes habría realizado una venta. La policía busca a los responsables. La verdad, sí fueron llevando 30 mil dólares. El afectado quedó bañado en sangre. Los delincuentes lo sorprendieron a él y a su familia cuando iban a salir de la vivienda. Ni siquiera amanecía del todo cuando procedieron a robarles. Lo que pasa es que yo ayer vendí una máquina y justamente parece que alguna información se fugó. Y a la hora de mañana, yendo a salir del trabajo, entraron cuatro colombianos armados y buscaban la plata. Desde el sector de la Vicentina, al sur de Ambato, la tranquilidad de los residentes se vio alterada tras esta emergencia. ¿Cuántos se sustrajeron los antisociales? Llegó la policía, atendió a la emergencia. Pero para la víctima, quien por fortuna solo recibió golpes, había una mezcla de impotencia y de rabia. Al frente de la casa hay una cámara de seguridad que hubiese sido pieza clave para dar con los delincuentes. Pero no servirá de mucho. Es increíble porque los tipos estuvieron ahí en el carro y sí se hubiera detectado bastante con esa cámara. No sé, según escuché yo, que no vale la cámara. Las investigaciones avanzan para determinar cómo los pillos supieron que el ciudadano tenía una fuerte cantidad de dinero en casa.